Así es, ya estamos en la preparativa de estas dos fechas muy importantes para nosotros. Estamos preparándonos hace rato, llevamos 12 pilotos en total, dos damas y el resto chicos, sí, de todas las edades, tanto en categoría Challenger y yo compitiendo en crucero. Sí, vamos a retomar, vamos a hacer esta fecha. Me bajé de categoría, estoy corriendo en otra categoría, pero bueno, siempre que se puede aprovechar oportunidades y tener un nivel latino acá en Argentina, hay que aprovecharlo. ¿Qué es lo importante para el piloto de Bicicross esta fecha? Es muy importante porque vienen pilotos que están corriendo a nivel mundial, y nosotros tomamos mucha referencia con los chicos de Colombia, que son muy buenos chicos de Brasil, entonces para tener una referencia ya para el año que viene. Por acá tenemos al presidente de la comisión, bueno, de padres, ¿no? ¿Cómo está José Pertegari? Muy bien, Diego, muchas gracias por estar. Agregando un poquito más de lo que decía el colo, realmente para los niños va a ser una experiencia inolvidable, porque hablamos que hay más de 700 pilotos, hace un mes fue el mundial de BMX en Francia, van a participar muchos pilotos que han corrido en Francia, como decía él, hay colombianos que han tenido muy buenos resultados, que van a estar compitiendo con los nuestros, entonces ahí los podemos medir a ver en qué nivel estamos, y proyectando lo que puede llegar a ser algunos chicos que pueden ir a un mundial próximamente. ¿A un piloto cuánto le cuesta salir de general, dice, llegar a Santiago del Estero y estar dos días allá? Mirá, en realidad no es que son dos días, porque son entrenamientos oficiales, la semana que viene, jueves y viernes, son oficiales, y las carreras son sábado y domingo, y a su vez lunes y martes también es pista abierta por la tarde para los argentinos y por la mañana para los extranjeros. Y este fin de semana hay una fecha interprovincial entre Santiago del Estero y La Rioja, y estarían juntando pilotos ya a nivel internacional, que ya están viniendo la semana antes hacia Santiago del Estero, y entonces van a ser varios días y son cuatro días y algunos se van el día viernes, claro, hay gente que se va el día viernes, que se va en camping, van a parar en carpa, pero asimismo hoy moverse, inscripciones y demás, representa un número importante. Mirá, la inscripción por piloto, hoy por hoy, es 10.500 pesos por piloto. ¿Y la inscripción? La inscripción, no estamos contando viaje, no estamos contando... Y bueno, mucho laburo, y un poco sí pedimos, pechamos por todos lados, pero bueno, hay unos ahorros, pero queremos destinarlo a mejorar un poco lo que es la pista, ya que el 5 de noviembre, sábado 5 de noviembre, tenemos el cierre del campeonato provincial aquí, entonces queremos ver si podemos armar, aunque sea alguna tribunita, algo, algo vamos a invertir. ¿Los ahorros no se cuentan? No, 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 los ahorros no, y lamentablemente tampoco se puede andar molestando mucho, pidiendo, 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 porque la situación tampoco da. ¿Quién después de este video si les dice, che, yo les doy este sobrecito con algo ahí? Con los brazos abiertos lo recibimos. Con los brazos abiertos lo recibimos, no, ni hablar. A ver, hay chicos que sí le hemos gestionado alguna ayudita, por algún lado, porque no podían asistir, y te repito, una experiencia a nivel panamericano, es algo que quizás pasen, de toda la gente que está acá, creo que lo único que ha corrido a nivel latinoamericano es el entrenador, el colo, creo que corrió una fecha en Córdoba, creo. El resto, ninguno. Bien. Ninguno, ninguno. ¿Puedes explicar lo que dice Pertigarini? Sí, así es yo, en el 2013 y 2014, que se hicieron dos latinoamericanos en Córdoba, un año quedé siete en la final, y en la otra me quedé en semifinal, si mal no recuerdo. Bien. ¿El piloto cómo? Bien. Bueno, y en Santiago del Estero, tuve la posibilidad de correr un supercross, un mundial, en las máximas categorías, largando con mis ídolos. ¿Es competitivo plenamente? Sí, sí, competitivo para todos. Bueno, los chicos, como te decía José, se llevan una gran experiencia, porque tenemos niños de siete, ocho años, que van a participar a este nivel, y hace dos años que están corriendo en bicicross. Entonces, es sumamente experiencia para ellos, y bueno, proyectando cosas que tienen mucho futuro. Estamos con el secretario de Deportes de la Municipalidad General de Sá, doctor Ariel Ceballos. ¿Cómo le va, doctor? Todavía no soy doctor, digo. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y toda la gente. Gracias por estar promocionando una de las disciplinas más importantes que tenemos en el polideportivo, dentro de las 14 que tenemos, que es el bicicross. ¿Estamos vistosos a uno de los lugares más vistosos? Sí, sí, en varios lugares tenemos vistosos en el polideportivo también, pero la pista es hermosa, más con esta iluminación nueva que tiene ahora, que quedó espectacular. Y bueno, apoyando a lo que es el bicicross este año, en esta iniciativa que tienen los padres, ellos no te dijeron nada, pero hay mucho esfuerzo de los padres, en forma individual, para poder llegar a competir a este nivel. Los gastos son bastante importantes, como te decía José recién, y por eso es un esfuerzo entre todos. El municipio no se aparta del objetivo principal, que es lo social, el participativo, pero con Franco, después de hace un tiempo, que también se decidió apoyar al deporte, digamos, ya más profesional. Te decían ellos que van a competir a un nivel internacional, con pilotos que han estado corriendo mundiales, hace poquito, y bueno, van a estar ahora en Santiago del Este. Así que todo eso es muy bueno, pero es un trabajo en equipo y en conjunto. Es el trabajo de los padres fundamental, de la comisión es fundamental, para lograr este objetivo. Así que bueno, estamos con eso, siempre tratamos de apoyar, apuntamos a todo el mundo, pero cuando los chicos tienen la posibilidad de poder hacerlo, también está el apoyo. ¿Algo para agregar, José? No, no, agradecemos estar pendientes de nosotros, agradecemos a Ariel, porque siempre lo estamos molestando, realmente se puede apreciar, la pista está muy linda, pero si no fuera porque está la municipalidad por detrás, no podríamos tener lo que tenemos hoy por hoy. Colo, ¿cómo se prepara cada uno? Bueno, me imagino ya con su bici, alistándose, ajustando. Sí, así es, cada chico tiene su bici, tiene su entrenamiento fuera de pista, ya hay chicos de 13, 14 años que están con plan de alimentación y gimnasio paralelo, no solamente vienen a entrenar tres veces en la semana acá en la pista, sino van a entrenar al gimnasio y rutina de piques los sábados. Genial, todo un preparativo. Sí, todo un preparativo, porque no solamente nos proyectamos en esta fecha, sino que venimos compitiendo a nivel nacional y provincial, que son dos fechas siempre por mes y venimos a full, venimos a full preparando. 12, 12 pilotos, sí, sí, en distintas categorías. Hay niños de 5 años que van hasta, bueno, yo soy el más grande, en crucero de 17 y más a 24. Gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. José Pertegarini y Ariel Ceballos, en vivo y en directo mostrando un poco, bueno, lo que es este trabajo que están haciendo los padres, ¿no? En llegar al Panamericano y al Latinoamericano en Santiago del Estero, el 10 de septiembre. Bueno, un gran esfuerzo de los padres. Nosotros hoy resaltando el trabajo de la Comisión de Padres de Bicicross, que están allí justamente, allá están los padres. Bueno, y una vez más, se unen para viajar y ser parte de una experiencia inolvidable para cada piloto de Bicicross de la Ciudad de General de Esa. Deporte dependiente de la Municipalidad General de Esa en esta hermosa pista ubicada en el Polideportivo Municipal Roberto Urquía.